Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de hielo extraídas de nuestros glaciares antárticos es a lo que se dedica el equipo liderado por el académico de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy, quienes buscan analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio. Un glaciar es una gran masa de hielo, formado por capas de nieve que se van acumulando y compactando durante cientos de miles de años. Cada capa aporta valiosa información física y química. De esta manera, la huella química de las muestras de hielo revela eventos climáticos ocurridos hace cientos de años en Chile, entre ellos sequías, cambios atmosféricos y hasta el impacto de la actividad humana en el ambiente. Para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, este año estas muestras se han hecho públicas a través del proyecto de divulgación científica Testigos de Hielo, un aporte a la reconstrucción de nuestra historia.